Para todos aquellos que se nos han ido al cielo, Dios los tenga en la gloria. Tomás Sánchez, César Sainz. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía muy importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado. Para estar a su lado, hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí. Estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Nunca imaginé, quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque partir, ya espero verte aquí. Yo te extrañaré, déjalo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida pueda terminar, en un segundo? La vida es polvo, pero es persistente, en un momento. Nada te dijiste, nada te llevas, o no, lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Más que lo hizo, así lo quiso, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí. Yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, Donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Nunca imaginé, quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré. Te amo, señor. Tercer siente. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.